El jefe de Estado venezolano realiza un recorrido por las instalaciones del hospital Dr. Rafael Calle Sierra, donde reciben atención médica los seleccionados por el incidente en el área de almacenamiento de este centro de refinación Paraguaná. El presidente Chávez estuvo acompañado por parte de su gabinete ministerial. Durante su visita anunció la creación de un fondo de ayuda que servirá para acelerar las labores de recuperación y de sustitución de las viviendas afectadas. He decidido crear un fondo especial de 100 millones de bolívares, no lo había anunciado porque forma parte del trabajo que hicimos en la mañana, para todas estas labores de recuperación, de sustitución de viviendas, de apoyo a los pequeños comerciantes, a las zonas comerciales, a las zonas residenciales y otros daños, que haya el resarcimiento a las víctimas. Por ejemplo, yo quiero que a todas las viudas de los guardias nacionales y los trabajadores que cayeron allí en esa tragedia reciban una pensión de por vida.